Música Hola, buenas tardes. Mi nombre es Apolo Peláez, guía de turismo de la región de Los Lagos. Me encuentro en estos momentos en la capital regional, la ciudad de Puerto Amor, como pueden apreciar su entorno panorámico, en uno de los puntos más visitados por los turistas. Este sector se llama Manuel Bot. Junto a esta imagen vamos a ir recorriendo algunos puntos turísticos de esta famosa ciudad ubicada frente al mar. Música Continuamos en relatos de guías. Ahora nos encontramos en un sector conocido como Balneario de Peyuco. A mis espaldas se encuentra la ciudad de Puerto Amor. Cuando escuchamos hablar, o nos hablan, digamos, muchas veces de Puerto Amor, de sus atractivos turísticos, generalmente pensamos en Ángel Món, la típica caleta de pescadores con su tradicional mercado y en un punto gastronómico bastante importante. Pero esta vez quisimos mostrar algo diferente, algo que no llama siempre la atención de muchas personas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no lo conoces, porque nadie te ha hablado. Y por eso, que me rato de guía, te lo vamos a contar. Música Estamos en el sector de... Peñuín. Así se domina este sector. Parte del balneario Peyuco. Uno de los lugares muy desconocidos para una gran parte de la población puertomontina y también para el resto del país y del mundo. Un lugar único. Estamos en el sitio de alerces fósiles más importantes de Chile. Los quiero invitar a conocer estos bellos ejemplares que aún se mantienen. El origen, se dice que producto de las glaciaciones, el derretimiento de los hielos, bajaron y expulsaron estos bosques que se concentraban en las partes superiores. Hablemos de los faldeos del volcán Calbuco, por ejemplo. Y llegaron hasta esta zona, la zona de la playa, como pueden apreciar. Música 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 Estos son parte de los laares que llegaron durante las glaciaciones hace miles de años. ejemplares de alerces fosilizados. Los alerces son árboles únicos en su especie. A nivel internacional se les compara con las secuellas Red Bull Tree o árboles de madera roja de Estados Unidos, California. Sin embargo, nosotros como chilenos tenemos el orgullo de tener estos hermosos ejemplares en bosques y en reservas, parques nacionales. Acá los tenemos petrificados. Veamos esta imagen. Vamos a ir acercándonos para poder ver este hermoso resto o tocón. Como se conoce acá en la zona Tocones de Peyuco, estos hermosos fósiles de alerce. Música Música Todo esto junto a un hermoso paisaje del borde costero de la ciudad de Puerto Montt. Esto parte en el kilómetro cero de la ruta longitudinal austral, casi frente a la plaza de Puerto Montt, por todo lo que es la avenida costanera. Llegamos hasta el sector, como dijimos anteriormente, Peyuwin. Ese es el nombre que recibe este sector tan llamativo de la ciudad y poco conocido. Encontramos ejemplares de aves diariamente, gaviotas, pelícanos, cormoranes, cisnes de cuello negro. Esto es parte de lo que podrás ver cuando nos visites. Bien amigos, junto a esta imagen tan hermosa de estos signos de cuello negro en su espalda, aquí Relatos de Guías. Nos volveremos a encontrar en la próxima oportunidad. Vamos a seguir recordando este bonito esquema. Recuerda que este programa está oficiado por el Ser Natur y se llama Relatos de Guías. Nos puedes encontrar en la plataforma YouTube. Y recuerda, nuevamente, cuídate. Porque pronto nos volveremos a encontrar. Hasta una próxima. Música 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 Música